... Nosotros tenemos claro que el torneo lo queremos concluir como lo arrancamos, hemos demostrado a lo largo del torneo una diferencia importante en cuanto a puntos que se sigue manifestando hasta ahora y no queremos dejarlo pasar por nada, sabemos que igual como todos saben, para nosotros en sí el objetivo lo cumplimos dos fechas anteriores, entonces puede uno caer en la palabra relajo, pero nosotros no podemos relajarnos porque, como dijimos, el prestigio que nos fuimos ganando, el respeto, no fue fácil y hay que mantenerlo. Yo creo que tenemos que pelear, o sea, como poder me parece que es quedarnos en, como dije en algún momento, solamente con este título no es lo que nosotros pretendemos, tenemos que salir a pelear. Tenemos claro los objetivos nosotros, que primero es la Copa Chile, que es lo más inmediato que se presenta, que queremos también salir a pelearlo, después el próximo torneo, me parece que hablar de la Libertadores ahora es muy apresurado porque los cambios pueden ser muchísimos, hay gente que llega, gente que tal vez se va, entonces hacer un balance de lo que va a venir la Copa Libertadores, sí creo que, lo dije en un momento, tenemos que llegar mostrando el próximo semestre el nivel que hemos mostrado y, lógicamente, mejorándolo. Fue un comentario que salió y no podemos hablar de algo que por ahí alguien escribió, no sabemos exactamente el problema, si existe, si no existe, si se dijo o no, entonces ponerse a opinar de eso me parece que nos desenfoca en lo que estamos haciendo bien nosotros, que es jugar. Entonces no le dimos mayor importancia que la que tiene que tener. Si me preguntás, me gustaría ficharlo a Messi para jugar allá a la Libertadores. Todo jugador pretende jugar con los mejores siempre, pero esto sabemos que hay que tener una cierta lógica en hablar porque todo jugador de jerarquía y experiencia sale caro, el presupuesto del club solo lo maneja el club, entonces me imagino que tratarán de armar lo mejor. Gracias.